A ver, a ver una cosa, que este concierto lo hemos hecho porque queremos grabar un videoclip, tenemos mucho morro. El patio de mi casa es particular porque sabes cuando entras pero no cuando te vas. El patio de mi casa es particular porque sabes cuando entras pero no cuando te vas. El patio de mi casa, el patio de mi casa, el patio, el patio. Los pequeños altavoces siempre a punto de estallar, cuando esa puerta se abre entran 20 más. El patio de mi casa. ¡Feliz! 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 El patio de mi casa es particular porque sabes cuando entras pero no cuando te vas! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!